El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les das un pronóstico de tiempo para esta tarde noche de jueves, jueves 16 de mayo, en donde podemos observar que existe todavía el sistema inestable allá en lo que es el Pacífico, que tiene el 40% de posibilidades para generar un ciclón tropical en los próximos 7 días. Entonces, a un lado, hacia lo que es el poniente de este sistema, existe otro, tiene el 20% para desarrollar un ciclón en las próximas 48 horas, incluso en los próximos 7 días. Hay que estar muy atento a estas condiciones y parte de esta nubosidad llega a lo que es el sur y el sureste mexicano, con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en partes del centro, del oriente, del sur y del sureste mexicano. Habrá también precipitaciones de moderadas a fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con la posibilidad de generar algunos torbellinos o tornados en el norte de estos tres estados y también esperaremos que existe el viento, el viento de hasta 70 kilómetros por hora en lo que es el norte del país, con algunas torbellinas, que será el origen de esta situación, y también algunas rechas de viento hacia los estados del centro. Para el día de mañana, 17 de mayo, seguiremos observando la nubosidad hacia el oriente de la República Mexicana, con precipitaciones de moderadas a fuertes y existe todavía la posibilidad ligera de algunos torbellinos en el noreste de la República Mexicana. Existe también en las zonas inestables, con el 20% y el 40% allá en el Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas. Ciudad de México, viernes 17 de mayo, esperaremos un cielo despejado, medio nublado, muy soleado, por la tarde se incrementará esa nubosidad, esperando algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas, chubascos, una temperatura mínima de 15 a 17, la máxima de 31 a 33, con algunas rechas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias!